La Ola Hermanos Figueroa Oye lo que viene porque pega Atento al vuelo que me espera Ahí te va una pieza de mi arte Si te gusta no puedo culparte No soy un dragón pero escupo el hombre Y del pecho me sale cuando tengo algo que decir Este puesto me anda entreteniendo de por si ya me gustaba Y ahora más que llega Benjamín Vibra tú con esta nueva ola Mi rola es su rola, ve rolandola Es un sentimiento inexplicable Escribir lo que yo siento y que retumen tus bocinas Ando porque puedo andar Solo vengo a ejecutar El camino ya está marcado Las cosas las hago bien así me llegan resultados Claro que también estoy consciente que no todo dura Para siempre esto que hago pasará Pero antes que el sol pegue a otro lado Voy a sacar todo el jugo que se le pueda sacar Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción El tiempo se llegó Un, dos, tres, tres, dos, uno Vuelo el vuelo Espectáculo Voy a jugar con estos versos Porque puedo y porque se presó el momento Fue el empeño que le tengo Que me puso en este puesto No es tanto por el talento Simplemente fui movido a la hora del movimiento Y ahora voy acelerando Rolándola, rola, la ola Moja, pega, goza Esta rima se cocinan Otra vez ahí va el pedal Just five with it H.P. Records Bamba, Manny Bamba, Manny Bamba, Manny Bamba, Manny Bamba, Manny